¡Hola! ¡Feliz jueves! Ya subí el vlog y, ah, quería decirles, eso que acaban de ver el jueves que se mueve, lo volví a hacer, tenía otro, entonces espero que les guste, a mí me gustó más este, el otro ya no me gustaba tanto. Hoy no he hecho nada, me puse a hacer esas cosas de toda la semana y ver videos y ya, todavía no comemos, ya son las 5 y así, pero ahorita me voy a poner a, bueno, me voy a poner de acuerdo con mi esposo para ver qué comemos, pero me voy a poner a rebanar todas las cápsulas que vieron en el video pasado y más tarde quiero contarles sobre el arenero de Fela del vlog, lo que vieron. Porque no se las he contado, o sea, no les he dicho dónde compramos y todo ese rollo, entonces más tarde se los digo. Ya, aquí está toda la caja llena de las cápsulas, son un montón, vean. No me van a alcanzar a ver haciéndolo esto. ¡Chivo! ¡Feliz viernes! Pues me acabo de bañar y vean, pedimos comida, todavía no llega la mía, pero ya por fin compré el chamoy y también compré agua micelar para desmaquillarme. Vean, compré este bolchezote. Porque no tenía para desmaquillarme y... ¿Cómo se los explico para que no sea tan largo? Cuando yo me mudé a la Ciudad de México... Ya sé qué voy a hacer, espérame. Ya. Cuando yo me mudé a la Ciudad de México me salieron muchísimos granitos, o sea, de Tampico a la Ciudad de México. Hace como 2, 3 años. Me salieron un montón de granitos, un montón. Y no hallaba qué hacer, pero compré agua micelar allá. Esa misma bioderma. Y me ayudó un montón con mis granitos, o sea, sí se me fueron un montón. Y ya llevo 3 meses aquí, creo. Y tengo un montón de granitos. Casi no se ven, o sea, aquí tengo chiquitos, pero en la frente tengo muy chiquitos. Y no sé qué hacer y a ver si me ayudó un poco esa agua micelar. Y... Compré chamoy, chamoy. Y Miguelito, que no es Miguelito, es otra marca, pero ajá, que van a estar gigantes. O sea, si vieron el tamaño de ese, va a estar igual el otro. Van a hacer unos dulces que si llega hoy el paquete, que según yo sí, vamos a hacerlo mañana. También ya pedí mi tinte de cabello, pero llega hasta el 22 de septiembre. Mi chilito, según llega hoy. Si llega hoy, sí lo hacemos mañana. Si no, pues no, ¿verdad? Pero ajá, es lo único que tengo que mostrarles, contarles. Hoy, sábado... Ay, no es sábado. Hoy viernes, perdón. Hoy llovió. Y llover ayuda al mendio... ¿Cómo se habla? Llover ayuda con todo lo de la contaminación. Entonces hoy llovió. Y está súper eso, porque ya está bajando el nivel de... del aire insano. Estábamos como en 280 el inicio de la semana. Y ahorita ya estamos a 136, vean. Esta cosita. Entonces llover ayudó un montón. Y ya mi comida llega en 7 minutos. Cuando llegue se los enseño. Estamos en la calle. Feliz sábado. ¿Fui sábado? ¿No? Sí. Feliz sábado, no lo puedo creer. Estamos a 23 cosas del aire. Ahorita se los pongan aquí en una imagen. Yo no puedo con esta felicidad. Tuvimos que cambiar, arreglarnos. Para ir... A la calle. Está bien bonito, se los voy a enseñar. Súper emocionada, se los juro. Pero aquí no importa. Es lo más bonita, la lluvia. Vean qué bonito. Vean qué bonito, hombre. ¡Sí! 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 Oigan, vamos saliendo y llegando les enseño lo que compramos. Espero escucharme. Pero qué emoción. A mí el lugar quiero ir. No está tan caro. A mí. Yo, a mí, quiero ir todos los días. Lo único es que sí encontré cosas padrísimas. Pero no compré. Compré como cuatro cosas. Porque había mucha gente, demasiada. Entonces, intentamos apurarnos lo más posible para no estar ahí con tanta gente. Oigan, ya estamos aquí, chamba flojera. Me cansé de caminar. O sea, ya tenía rato que no... Ay, sí, tapó toda la cámara. Ya tenía rato que no caminaba. Un montón. Entonces, estoy exhausta. Y ahorita está lloviendo. Pero vamos a ir a un restaurante. No, más bien un bar. Pues la venimos a un restaurante, ¿va? Sí. Y estamos comiendo mac and cheese con... Y acá fue un pretzel con queso buenísimo. Y... Vean esto. Ay, qué bonito, qué bueno. Uy. Mira, esta va a ser nuestra foto. De... No sé si vaya a ser la de copa. Oigan, ya salimos del bar. Estamos esperando el Uber. Estoy lo que le sigue de llena. Quería caminar para bajar tantito. Pero a este hombre se le olvidó. Ya no voy a caminar, pero... Estoy llenísima, llenísima. Vean. Aquí estábamos. Se ve bien bonito. Se ve bien bonito. Se ve bien bonito. Polis. Ya me voy a poner a editar. No he editado. Son las... Nueve de la noche. Y no he editado nada. Pero ya ahorita he editado rápido. Y ya con esto de la... Ya tengo práctica. El otro día también no había editado un video. Y lo terminé con media hora. Yo me sentía la más pro. Entonces ya ahorita me voy a poner a editar. En serio. Ah, les quería contar. Hoy que salimos a caminar. Fuimos a comprar ropa. Que se las voy a enseñar en el siguiente vlog. Tengo que lavarla. Mañana yo creo que voy a ir a lavarla. Y... Fuimos a... Regresamos. Dejamos la ropa. Creo que todo eso lo vieron. Y luego ya salimos. A un barecillo. Me llené horrible. O sea, también ya lo dije. Pero... Wow. Lo llena que estaba... Sigo llena. O sea, no puedo con mi alma. Estoy llenísima, llenísima. Y... Bueno, quería decirles que eso... Lo necesitaba urgentemente. O sea, yo ayer ya estaba como... Dando la última patada. No sé si así se diga, pero ajá. Porque ya no podía con mi alma estar tanto tiempo encerrada. O sea, ya sé que mucha gente lleva encerrada más tiempo. Pero... Obviamente es un poco frustrante cuando llevas... Tanto tiempo... Aquí en un lugar donde no conoces cero. Y llevas los tres meses... Un 90% encerrada. Entonces... Allá en Tampico y en México no era nada difícil estar encerrada. Porque pues ya conocía todo. Y no era como el que necesitaba salir. Me sentía bien. Pero aquí que no conozco nada... Sí, es frustrante. Pero ya, güey. Fue súper relajante. Hermoso. Sobrecioso. Por lo menos lo principal. Salía a caminar. Me urgía salir a caminar. Airecito fresco. Y así. Y ya el lugar donde compramos ropa se llama... Goodwill. Ahorita se los pongo aquí. Y me encantó. O sea, quiero ir siempre. La ropa está a buen precio. Hay demasiada variedad. Hay demasiado, demasiado. No grabé tanto porque... Uno, había mucha gente. Y dos. Me daba pena y me daba algo que me dijeran algo. Pero luego pronto volveré a ir. Porque sí quiero comprar más cosas. Y quiero hacer unos videos. Y así. Y tenía mil ganas de ir. Entonces ya por fin. Pero sí. Nos vemos, ya saben. Jueves de la otra semana. Muchas gracias si llegaron hasta aquí. Muchas gracias por estar suscritos. Y si lo están, si no lo están, suscríbanse. Ya somos 111 o 12. No, 112. No sé. Pero mil gracias si son parte de esos. Se los agradezco millones. Y denle like. Compártanlo si quieren. ¿Qué más? Suscríbanse, ya lo dije. Les dejo aquí mi Instagram por si quieren ir a seguirme. Y mil gracias. Nos vemos. Bye. Bye. Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. 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 Gracias por ver el video.